Y dos sujetos en México incendiaron el auto de una enfermera, están viendo cómo el vehículo ardía dentro de la cochera. Aunque en un inicio se pensó que podría ser un ataque relacionado a la profesión de enfermera en esta pandemia, la policía descartó que sea por ese motivo y señaló que las investigaciones apuntan a conflictos particulares, según ellos, sin dar mayores detalles. Por fortuna, nadie resultó herido. Gracias.